¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Harko Dragon Serie en donde me paso haciendo dos veces las mismas cosas porque yo lo En este capítulo lo que vamos a hacer es matar al dragón ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero me tengo que poner en pacífico Dificulti Peaceful Y ver si puedo conseguir el dragón prest Ok, así que vamos allá Tienen que pasar dos cosas, primero no me tiene que crashear Por el amor de Dios Santísimo no me tiene que crashear Porque estuve cuatro días solucionando un maldito crasheo No crashees Bien, muy bien, perfecto, a matar al dragón Ven que le cuesta en esta dimensión al Minecraft arrancar Bienvenidos, igual esto tiene eficiencia de 3 Pero no se nota, como que la piedra de Lende está más dura ¿Puede ser? No sé, así que aquí estamos Va a estar en... Vale, ya lo vi Va a estar en pacífico señores Así que me llevo esto porque son enderpearls de gratis Dejo esto y la pala Perfecto Y bueno, después terminamos esto y looteamos todo lo que hay que lootear ¿Vale? Allá está el dragón Tengo que tratar de eliminar... Voy a hacerlo con la escoba Tratar de eliminar todos estos ¿Vale? Y creo que desde aquí puedo... Ojo Dispararles a... Me acaba de tirar Dragon Breath Desde Cuenca, tú Vale, y esto... Lo bueno es que no tiene demasiada caída Bueno Voy a acercarme un poco Los bolazos que mete son... Perfectos, ¿saben? Acabo de entrar aquí, no sé por qué Pero bueno Perfecto Este ya está Ahora el de allá Me encanta que... Ahora tiré los bolazos de Dragon Breath Al puntillo, tú Muy bien Vale Quiero comida Los Honey Cups ¿Me podré llevar al dragón? Eh... Vale No sé qué está haciendo Vale, ahí arriba hay otro Perfecto Allá arriba hay dos Tiene que ser bastante más arriba Vale Excelente caída Tengo que acercarme Tengo que acercarme Uy, va Vale Vale Hoy va Hoy va Hoy va Perfecto Y otro más Ahí Perfecto Ya son Diez Uy Bueno, los que tengan que ser ¿Vale? Diez no, pero... Vale Lo que vamos a hacer primero, señores Es Esperarlo A que baje Aunque no recuerdo que este bicho Golpee mucho a Melee Pero bueno Me encantaría que hayan Endermons Pero... No se puede todo en esta vida ¡Eh! Vale Que las prende fuego Que no lo puedo usar para matar al dragón Tú Qué bien Genial Eh... Y esto es Dragon Breath No, no es de algún Vale No me aparecen las partículas De... Uy Que... Sí Están ahí las partículas Pero no las veo Que bien Hay uno Me quedó uno de regeneración Pero... Lo voy a reventar Porque si no Lo que va a pasar Es Que no voy a poder Vale Eh... Claro Al estar en Pacífico Creo que me regenero Un huevo de vida ¿No? Es lo que me quieren decir Aquí deje un montón De estas cositas Y como cuestan ¡Eh! Dragon Breath Botella de aire del fin Perfecto ¿Esto tiene MC? No ¿Pero como delbotania? ¿Cómo que delbotania tú? Bueno Eh... Voy a esperar que caiga esto Perfecto Y voy a tirar más Supuestamente Tendría que aparecer Eh... Otra botellita ¿O no? No Vale Voy a... Ah, sí, 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 sí Le tengo que dar click derecho Vale Eh... Listo ¿Puedo stackearlo? No me deja Vale Eh... ¿Puedo stackearlo? Sí, puedo, 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 puedo Bueno, 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 bueno Vale Le voy a empezar a dar unos golpecitos Unos toquecitos Hola Ángel Te puedes mandar un saludo Hola Elba ¿Todo bien? Bon Che, me encanta No me había dado cuenta que los pilares aparecen simétricos ahora ¿Me tiras un bolazo, por favor? Que quiero más Dragon Breath Bolazo Sí, 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 puedes Hola Elba Un gustazo Ginón Elba Un gustazo Dale Baje el dragón Ya Creo que el último chiste que me comí de eso fue Todo bueno No voy a decir que no Pero A ver si me tira el bolazo Si me pongo enfrente No Eh... Sí, es esto No, no se ve casi el Dragon Breath con el pack Tiré todo menos lo que tenía que tirar Ojo Que tengo un montón Conseguí un montón Vale, otro bolazo Eh... Vale Creo que me voy a hacer todo Eso es para las pociones Las que se pueden Eh... Tiradas Sí Pero hay crafteos Hay un mod que se basa solo en esto Hace prácticamente en eso Para conseguir materiales y esas cosas Así que vamos a darle al dragón ahora sí De lindas De tus Conseguí algo más Que es del botania Y no sé qué es Que es como las pociones Esto Se llama Aliento de dragón Botella de aire del fin Me cago en la put Así te lo digo tú Que saqué un montón de cosas Que no eran Bueno Eh... Qué sé yo Eh... Uff Vamos a ver después Qué se puede hacer con eso Porque Espero que se puedan hacer Los mismos crafteos Eh... Tú baja ¿No? Estuvo el chiste Que quiero Simplemente vengo a farmear aquí Que esto está muy pacífico Vale Vale Unos golpecitos Y para la casa Mi hermano está enfermo Le puedes mandar un saludo Se llama Abraham Un saludo a Abraham Campeón Espero que te mejores Que tengas una Pronta recuperación Abraham De apellido Ahí la Me encanta Cómo quedan las cosas Que necesito Justo Ahí En el borde ¿Saben? Perfecto 70 niveles de experiencia Bien 80 niveles de experiencia Necesito esa cosa Que está ahí girando Eh... Esto lo tiro ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Eh... Hola Mi... Eh... Cualquier cosa Lo saco del creativo Pero la... F no caes No ¿Sabes las que me tuve que comer En YouTube? Que estoy hace años en YouTube Viendo esas cosas ¿Sabes? Eh... No me traje un pistón En realidad no necesito un pistón Necesito antorchas Y para las antorchas Tengo esto Así que... ¡Eh! Tengo el corazón Aquí está Drown Hearth Drown Hearth ¿Vale? Eh... Tengo Una trocha Me pego esto Se teletransporto aquí Hacemos Taca 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 La antorcha Por debajo Eh... La antorcha Bueno La antorcha Por debajo Y quitamos Este Y nos quedamos Con el huevo Perfecto Nice Ahora Eh... Vamos a lutear Todo lo que se pueda lutear En el end Hoy me lo voy a llevar Más que nada Las semillas Y... ¡Eh! Es cierto Se abren los port... Eh... No puedo Ahí la perca Eh... ¿Sabes lo que pasa? Eh... No voy a poder conseguir Shulterbox Porque no puedo salir Del... Del pacífico En el end Por el tema ese Que les dije Igual me estuvo a punto De matar el dragón Eh... Así que... Ufff... Igual Creo que puedo hacerme Un apaño Envocando al otro dragón Al del... Al del... Dragonic Evolution Creo que con... Treinta de estas Me vale Después voy a empezar A sacarlo del dragón Y había otro ore más Pero creo que no lo voy a poder Conseguir hoy Así que... Perfecto Nos llevamos esto Un montón Vamos ¿Cuántas vamos? 18 19 ¿Esto es un enderpearl? Sí Se está quedando A 16 Ya las complete Bueno Le voy a tirar la armadura Con tal de quedarme Con enderpearls Porque las enderpearls Son mucho MC Señores Y no puedo Ignorar Tantísimo MC Que me he regalado Dado de esa forma Así que eso Vale Tenemos esto Además tengo 80 niveles De experiencia Tú Que divido 3 Uff Son un huevo De encantamientos Pero un huevardo Ay Tendría que ahorrar Es que no sé Cómo meter La experiencia En otro lugar ¿Saben? No No se me ocurre La idea Vale Tengo el huevo Tengo el Dragon Hearth Voy a tirar los libros Y me voy a quedar Con el lore Del Dragonic Evolution Que es este de aquí ¿Vale? Que encima ¿Me da experiencia? No No me da experiencia Pero estuve cerca Eh ¿Qué quieren? Que me lo den todo Así servido en bandeja de plata ¿No? Pues me llevo esto Esto Aquí hay otra mena Perfecto Tendría que haber algo más En el end Como unas esporitas Pero creo que es lo que No Lo que crasea Son las Las chicas dragón Del Del mod este raro Así que Che me voy a llevar Un poco más de esto Porque No está de más Y la verdad Me vendría muy bien Si tendría que sacar Endstone Vale Que creo que con 64 Estaría para todo lo que necesito Eh Enderium Esto era lo que estaba buscando Bueno El coso del end este Tengo que tirar algo Es que la varita ¿Qué puedo tirar? Todo me sirve Voy a sacar los Han de Los Han y Vale Que lo puedo conseguir enseguida Además De las raids Me vienen bastante bien Y esto es Enderium Enderium Que Es del Force You War A la vinagre A la vinagreta Enderium ¿Y cómo? ¿Hay otra forma de Craftear el enderium? No Solo de Del Force You War Y Del Enderium Ojo Ojo Vamos a buscar Enderium Me gusta La espada Me gusta Muchísimo Esa espada Che me das Gracias Me gusta Muchísimo La espada De Enderium Vale Me voy a poner En el discord Por si alguien Quiere entrar A charlar No sé que No creo Pero bueno Ahí estamos Voy a estar Bastante tiempo Aquí Así que La verdad No importa Mucho Pero bueno Me tengo que hacer Una base En el enderium Es que Tendría que entrar Cada vez en pacífico Y no me gusta Habrá que ver Qué hacemos Me llama la atención Que el enderium Me apareció Justo debajo De esto Así que Es un dato Para tener En cuenta El enderium Es lo mismo Que Aquí hay Ven Ender Draconic Entonces Lo de acá Es enderium Si El que brilla Más fuerte Es enderium Chicos Así que Tengo que buscar Esto Brillante Así que Vamos a buscar Eso Brillante Allá hay uno Allá Del otro Perfecto Este Y me tengo que Llevar End Piedra del end Me voy a llevar Un stack De esto Para La granja De enderpels La podría Automatizar No sé Qué herramientas Tengo para Automatizar Sé que tengo El railcraft Y toda la bola Que sé Que son temas De automatización Y tal Pero No he jugado Nunca Y tengo que Leer tutoriales Y me estoy Leyendo Viendo el tutorial Del Soundcraft Que ahora voy a poder Volver a ver Melo Y La verdad Es una serie Que me gusta mucho Pero cuando hay Como son tantos mods Apenas hay un mini Craseo Son días De trabajo Vale Y días que se tiene Que cancelar la serie Yo no tengo Alguien Para Que me pueda hacer El trabajo fácil De De ver Cuál es el problema Con los mods Y tal Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Agarrando El Yo no estoy Yo no estoy Draconium Acá está Que susto Chaval Pensé que me Estaba desapareciendo Todo en el inventario Yo me estaba agarrando Un infartillo Saben Un infartirijillo Yo me Podría volver Pero quiero Quiero el Enderium Allá Ahí Ven Es demasiado Fuerte El color Después quiero Jugar un ratito Lola Así que Hay que ver Si me da tiempo Si me da tiempo Para todo Cosa que creo Que no Pero bueno Vale Me llevo Todo esto Podría probar De hacerme un viaje Al Otro extremo Del end Pero paso Saben Porque Peto Y no quiero Petar Porque tengo Demasiados Materiales En mi Así que F Vale Allá hay más Enderium Tengo un 9 Yo con la espada De Enderium Y si saco La espada De la armadura Perfecto Vale Aquí hay más Tengo 12 Son 23 Para armadura Y espada Creo yo Y además Hay que gastar Dos Bueno 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 La que se viene Hay que gastar Dos diamantes Más Enderium Más Enderium Más por este lado Doble Perfecto Premio doble Después tengo que mostrarles En el Genshin Impact Que saqué Desde la última vez Que nos vimos Cuatro personajes Quiero mostrarles Cómo los estoy Buildeando Hacerle más o menos Una build También mostrarles Cómo he avanzado En el juego Si se quiere pasar Alguien que se pase Porque Quiero hacer jefes Antes de la nueva actualización Que sale el 11 El 11 Es Cae 7 Sábado Domingo 8 Lunes Martes El miércoles El miércoles Sale la nueva actualización Así que Una de dos O sacan un territorio nuevo O ya verás Cómo me las voy a apañar Porque es demasiado El coso Y además Tengo la bonificación Esta de que Todos los días Te dan 95 protogemas Que la verdad Viene muy bien Tengo 27 Enderium Creo que me va a dar Para hacer todo lo que quiero hacer Así que nos vamos Wow Terminamos La primera parte De la Serie Que felicidad Bueno Él te va Señores ¿Cómo vamos De grabación? Bien 18 minutos Puedo hacer cosas I see That blayer Do mean ¿Vale? La mouse ¿Por qué? ¿Aparece otro texto? Yes Take care I will stretch A higher level now I can read Our thought That doesn't matter It thinks We are Part of the game Estas cosas no son Estas extrémicas cosas No son parte del juego A mí me gustaría Me gustas tú como jugador Este jugador Es bueno I did not give up It is Reading Or Those To the World Screen Escape No 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 quiero leer Todo eso ¿Vale? Ahora nos ponemos El Game Mode Heart Y vamos a ver Lo de las botellitas Que me tiene Poderamente Extrañado Fairfield Genus Official Official Real Moffit Reserved Vale T Barra Difficulty Heart Vale Y vamos a ver Primero El Enderium El Enderium Esto creo que hay que cocinarlo ¿No? Tiene MC O sea que me puedo hacer Armaduras y armaduras De Enderium Tantas como yo quiera Así que Lo vamos a procesar Vamos a meter Los ladrillitos En su lugar Y va a ser Allá arriba Perfecto Esto lo metemos Aquí Las Ender Pels Que conseguí Los ojos De Ender Y las otras Ender Pels Aquí dentro Vamos a hacer La plantación De Ender Vale Esto era lo que decía yo Para esto Necesito El Esto El Dragon Breath Vale Y de aquí Me sale Un bloque Pero también Necesito La perla Del bode De Carcadia Y creo que la cagué Si perfecto La cagué Muy bien La mouse Esto me sirve De igual manera Es que no lo quiero probar No Ojo Estos son para Crafteos del Botania No puedo Transformarlo en Ender Pels otra vez A la perca Pues La cagué Eh Dale Vámonos Para abajo Voy a guardar El huevo Que no sé Que se hace Con el huevo El huevo Tiene MC Tiene MC el huevo Toma ya Tengo huevos de dragón Infinitos Vale Puedo hacerme una casa De huevos de dragón Toma Eh Tengo las lilies Tengo esto Tengo esto del dragón Y tengo lo del rayo control Me da un poquito Malfario Voy a hacer una galleta Un Ender Relic Falso Obviamente Puedo hacer las pociones Puedo hacer Ah Esto Es Creo yo El combustible Vale Para Vale Esto lo voy a quitar Esto Voy a ver Si me llena No Esto no llena Nada Es que es una putada Que solo tenga 5 Vale Que no me acuerdo Que había que hacer Para Para verlos bien Los crafteos De esto Vale 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 Esto es en el altar Y necesito Y necesito Este orbe Y este orbe Este orbe El orbe de la creación Se hace con Se hace con Shard of creation Que se hace con esto Y el El orbe negro de la creación Se hace con esto Que estas piedritas Se deben de hacer Con Esto Por lo tanto Necesito Un enderpearl Y esto Vale Vale Ahora Hacemos las pruebas Vale Vamos primero a hacer La fábrica De enderpearls Ok Está Está Estamos progresando Mucho Mucho En plan Mucho Vale Plantación de end Va a ser aquí al lado Aquí al ladete Ok Bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No me acuerdo Si sacaban más Pero Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Una fila Para caminar Y otra Para que no se me caigan Las cosas Perfecto Y ahora ponemos esto así Muy bien Muy bien Perfecto Así No sé si Anexarlo a la casa Podría anexarlo a la casa Que haya una entradita De costado Bueno La entradita de costado Ya la tengo hecha Tengo las puertas hechas Así que No es problema Tendría que hacer No hay más Ahí va Voy a quitar Tengo No Vale Vale No te caigas Please Bien Bien Mal Mal Adiós Wow Bien Bien Mal 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 Perfecto No ha salido tan pésimamente como creí que saldría No puedo hacer la conexión No Jaja Por pendejo Vale Voy a conectar esto aquí Voy a plantar todas estas semichicas Que están muy bonitas Ah Lo voy a hacer en fila doble Así Perfecto Perfecto Podría hacer una más Me quedan tres Voy a ver si puedo completar aquí Uno Dos Tres Bueno Ahí quedó Y tengo mis plantaciones De end Vale Me llevo esto La verdad No son comida No te vayas Recuerden que esto flota Esto si le doy a la U Me da la Blue Unestable Fruit Y la Lime Unestable Fruit Que son del Midnight Así que vamos a dejar esto en el Midnight El mod de la medianoche Vale Cierto Tengo tres mochilas para Para ordenar Ok Así que no Se confundan No se asusten No me insulten Por sobre todas las cosas La mago Que te dejaste otra vez Las tres Malditas mochilas Sin orden Lo sé Lo sé Un montón de Me voy a conectar Por cierto Al servidor Con otro nombre Vale Para qué Para poder probar Las otras habilidades Elementales Vale Voy a usar La mago tierra O tal Para Para poder conectarme Ese de arriba Es el del Draconic No sé cuánta de esta tengo Tengo seis más sesenta y tres Esto es del Draconic Evolution Lo dejo aquí Esto es Del Reamo Fidra Que es Enderhearth Y el Enderhearth Me sirve para hacer Otra armadura Cheta Una espada De 20 daños De ataque Por golpe Y después Tengo esto Que es el Enderium Que por cierto Esto no lo puedo meter Para hacer MC Pero el Enderium Si Y el Enderium La verdad Viene bastante bien Por cierto Supuestamente Tengo que tener La fábrica del Botania Haciéndose cosas del Botania Esto lo voy a meter aquí Solo para dejar Jurisprudencia De que tengo esto Y me voy a empezar A hacer las cosas Para hacerme la espada Necesito Periodot O Ruby O lo que sea esto Que Claro Es cualquier gema ¿No? O sea Si yo de aquí Saco Diamantes Diamantes Aquí una Perdón si se me ve Debajo De la cámara Es que Vale Necesito palos Pal Sticks También llamados Los famosos sticks Necesito entonces Para esto Esto Para la espada Era Un palo arriba Ojo Un palo arriba Dos diamantes Y dos de estas Y sale la Espada de 10 de Gaion Por golpe Es un poquito Mala ¿Vale? Pero tiene una forma Hermosa No hace nada Parece ser Pero está Chula Así que Nos la quedamos Vale Vamos a hacernos La armadura completa Creo que esto Esto no tiene Escudo Mira Se craftea al revés Interesante Muy interesante Bien Los pantalones Bien Y las Bueno La cae XD XD DDDDD ¿Vale? Tenemos 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? Para terminar de hacer todo Digo 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 Arriba ¿No? ¿What? ¿Cómo se hacen las botas de...? Bueno Bueno La verdad no es No es la gran cosa ¿Nos quedamos con esto? Señoras y señores Vamos a probarnos la armadurita Vamos a probarnos la armadura Tengo que quitar la que tengo puesta Por cierto Ahí está la de La de Thawndcraft Ok Esto Esto Bien Esto Y Por último Esto Bien Voy a esto Vale Ahí está la armadura Más fuerte que tenemos Hasta el día de hoy Y vamos a probarnos Ostras Resistencia Regeneración Y prisa Minera Toma ya Todo De una ¿Eh? ¿Velocidad? No ¿Por qué cuando me puse la espada Eso es un? Bueno El tema Me da un huevo de cosas Resistencia Regeneración Velocidad Esto es tan difícil Esto es tan difícil No me están apareciendo Mobs Cosa que me parece rara A ver Porque Una noche que no me aparezcan Mobs Ya me preocupa Bueno No me aparecen por ese Bicho de ahí Pero Voy a ir a ver Porque me resulta Extraño Ok Mis aldeanos Están Ah Cierto Cambio Tengo que cambiar La grabación ¿No? Si Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Recuerden Tienen Twitter Abajo Y tienen La página De Twitch ¿Vale? Donde se graban estos episodios Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau